Señoras y señores, momento de que explote el estudio mayor de Canal 4. Hoy se enfrenta el Team Amorriba con estas dos bestias. El aplauso obviamente al Fata, pero a Ricky. ¡Vamos, Ricky Núñez! ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos, un abrazo! ¡Qué cra! Te animo a decirlo, pero uno de los mejores perfeccionistas que tiene en nuestro país es Ricky. Es tremendo. En Mosca también hay varios. Y hoy va a demostrar que es cantante también. Es cantante. Sí, señor. Corriete tira los coros, ¿no? Claro, otra vez, otra vez. Polifuncional. Me gustaría un tema solo de los fatales de Ricky. Ya saben cómo es esto porque lo miran, van pasando de a uno. Y el soberano, el dedo soberano de nuestro querido público va a votar a través de nuestra cuenta de Instagram. Team, vamos arriba. Team Los Fatales. Ya arrancamos, me parece que 50 puntos abajo. Pero vamos a intentarlo. ¿Cómo están, chicos? Yo estoy practicando. Yo estoy practicando. El pipo, mamá. Sopa, sopita. Una vibración de garganta. Tenés que sentir la vibración acá y acá. ¿Y vos? Muy buen bajo, jefe. Muy bien. Arrancamos con Los Fatales, ¿te parece? ¿Quién arranca, Ricky o el Fata? ¿Vamos con el Ricky? Vamos con el Ricky. Vamos con el Ricky. Venga, venga, Ricky. Venga, Ricky. Claro. Ricky, tenés que agarrar cualquiera de estas tarjetas. Nadie sabe los temas. ¿Qué te parece? Me lo das y ya le decimos al DJ para que lo tire acá en la pantalla. Vamos, Ricky. ¡Oh! Paisaje Shilla. Tremendo. Paisaje Shilla. Es un temún. Es un temún de la diosa del canto tropical. Acá va a aparecer la letra, Ricky. No te la vas a olvidar porque es karaoke. Canta. Defiende al team Los Fatales. Va con baile, va con baile. Va con lo que vos quieras. Vos dejá la vida porque también la interpretación vale, ¿no? Canta Ricky, canta El País. Música. Vamos arriba, dale. ¡Pah! Palma, palma, palma. ¡Eva! Vamos con las palmitas, vamos con las palmitas de sus casas. Vamos arriba. ¡Eva! ¡Eva! No debemos de pensar que todo es diferente. Mis momentos como que le quedan en mi mente. No se pierden en el verano cuando cae la nieve. Déjame pase un momento y volveremos a querernos. La vida se ha vivido. La vida se ha vivido. El futuro tan invierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Más tan si hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás fallar. Tú no podrás fallarme cuando falte todo a mi alrededor. ¡Eva! Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde miro yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. ¡Oba! Pará, 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 pará. No se equivocó, una palabra. Nada, ninguna falta de fotografía tuvo, ninguna falta. Así no se puede arrancar. Ahora muy bien. Tenés un swing. No, es tremendo. No, se descadera de una manera maravillosa. El aplauso para Ricky. Crack. 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 5 a 0 vamos ganando. Al lado del tío Fata. Ya tenemos gente que está votando. Esto es tremendo, me parece. ¿Pero cómo vas a estar votando? Jessy, no viste. Pero viene la paliza, viene la paliza, me parece. ¿Quién va? Ahí la paliza. ¿Quién va, Fefe? Ahora decían entre ustedes, charla técnica, si querés. Como quiera. Bueno. Primera la dama. Me mandás con el Fata. Tanta, Andy. Andy, ya sabés cómo. Me manda con el Fata. Mira, la guerra. ¿Cómo es el mecanismo? Me agarra la tarjetita. Para que vean que no está arreglado. Paisaje Silda lo saco. Agárrame una tarjeta, por favor. A ver, Fatita. ¿Cuál es, Fatita? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué suele? ¿Sabés qué es un compromiso? El baile del pimpollo de los Fatales. No solamente porque es un himno. Viste que yo elijo y voy derecha a los Fatales. ¡Fata! Quería Fatales. Si te gusta mi interpretación, me podés llevar a alguna fiesta. Ah, eso sí. Puedes estar adentro del bicho bicho. Estás haciendo un disco fit. Llevale. En disco fit ya grabamos un tema. Una versión nueva del baile del pimpollo. ¿Vos escuchaste el tema? Después vamos a analizar el tema de Andy Vila. No. ¡Canta la Vila! Para el team Vamos Arriba, este himno, el baile del pimpollo. Música. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! Todos a bailar, el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. ¡Eh! El baile del pimpollo. El pimpollo. La mujer enamora, encima sin parar. Con la mano levanta el brazo. No, 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 no. Ahora abajo pasa el hombro, da el cuerpo con la integración. Va subiendo, va socachendo y se vuelve a levantar. ¡Pimpollo! Todos a bailar, una mujer, como para invitarla a bailar, el ritmo como es. Que quiero parar, pero no puedo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. Bailando en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. ¿El baile de qué? El baile del pimpollo. ¿El del pimpollo? Con la mano levanta el brazo. Debo levantar un cuerpo levantando, eso es sensacional. Y se vuelve a levantar. ¡Eh! ¡Pimpollo! Levantar. Todo caballero, una mujer. Como para invitarla a bailar. El ritmo como es. Yo quiero bailar, pero no puedo. Todos a bailar. ¿Lo qué? Bailar el pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. ¡Eh, eh, eh! El baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! No me gustó que... Pará, que hayan cortado. ¿Vamos bien? Igual quiero decir... Lo di todo. ...que hay un destiempo entre la letra y la música. Y no es culpa de Andy. Pará, me mataron. Me mataron. No es culpa de Andy. Pido bar. Pido bar. Pido bar. Pido bar para tomar una, vamos. Pido bar. O sea, yo iba cantando y la letra iba totalmente desfasada. Hablemos con la producción. Esta es la cámara que vos te podés. No me lo vuelvan a hacer. ¿Con quién tengo que hablar? No justifique lo injustificable. No, pero es verdad que iba a la música donde... Y dale un poquito más de volumen al micrófono también. Yo te va. Sí. Ahora sí. Lo diste todo. Dale retorno acá. Vamos a llamar al prócer. Vamos a llamar al Fata Delgado. Pero antes, quiero hacerte cómo viene la votación. Cómo viene la votación. No podés poner la votación después. ¿No la tenés todavía? Tuviste bien, tuviste. Cargá los datos y después venimos. Fatita. Bueno, dale. Hacé lo que vos quieras. No, no. Agarrá la tarjetita para... Este es el Pimposo. Se va, se descarta. Ahí está. Vamos a ver. No, bueno. Bombón Asesino, Los Palmeras. Otro grupo. Pero bueno. Pero por favor. Hermoso grupo para bailar. Bombón Asesino. Canta el Fata Delgado. Explota el estudio mayor de Canal 4. Música. Vamos arriba. Vamos, la palma. Hey, hey. Sube. Y el pasito hace así, con la manito así en la cabeza. Sí. Eso. Opa. Cuánta introducción me está poniendo nervioso. Opa. No sé la letra, de verdad. A ver. Ella se agita, por la noche mueve la cinturita. Y pa' colmo la pollera cortita. El meneo la levanta todita. Ella es bonita, baila, mueve, se menea, se excita. Cuando se la lleva pa' tan solita. Ella sigue porque sabe que irrita. Ella es bombón asesino. Bombón en latino. Es un bombón suculento. Es un bombón suculento. Con este bombón casamiento. Sabe bombón y lo mueve. Menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro es un bombón masticable. Me como el bombón. Me como el bombón. Pará, 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 pará. Quedáte ahora. Pará, acá está Fefe, ¿eh? Ahora qué sé. La vamos a quitar. Ahí va. El que va para la cantina es Fefe siempre. Ahora quedá acá. Fefe. No, después de esto tengo que... Después de esto tengo que... Vamos a verlo después. La votación después. Le tengo fe a Fefe que pueda remontar. Después de esto hay que cerrar el papel. Fe, salvan a las papas, Fe. ¿Cómo era? Ay, no, si querés. No puedo, no puedo, no puedo. Si querés. Voy a revolver. Dale, Fe. Voy a revolver, voy a revolver. Uy, voy a revolver. Espíritu. Dale. A ver. ¡Ah! No, no, no. Fefe, Fefe. ¿Se descontroló? Bueno, está. Sí. Bueno, a ver. Te le queda bien, como anillo al dedo. Bailar pegado. No vale. Es un temú. No vale, no vale. Sergio, no vale. Había vestido el buzo. Es un temor. No vale. No, para no me gusta la animación. Pará, Busto, pará, pará. Vamos a competir bien. No sé cuál era, cuál me tocó. Podía que quiera. No, no, después estoy desagradado. Dejale esta, dejale esta. Ya está perdido. Dejale esta. Igual está robado. Bailar pegado, Sergio Dalma. Fefe, te tengo una fe, Bárbara. Vale, muy bien. Es un tema que a vos te queda y te portás genial. Vamos arriba con todo. Vamos arriba. Ay, qué emoción. Bailar pegados. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a dos metros de ti bailando yo en el polo. Probemos una sola vez. Bailar pegados como a fuego. Abrazados al compás. Sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar. Es bailar igual que baila el mar. Con los delfines. Corazón con corazón. Sin un solo salón. ¡Bailar de la cámara y nos trae la letra! Dos bailarines. Abrazadísimos los dos. Acariciándonos. Sintiéndonos la piel. Nuestra balada va a sonar. Nuestra balada va a sonar. Vamos a probar. Probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Es bailar. ¡Bailar pegados es bailar! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bolé, bolé, bolé, bolé! Pepe, Pepe, Pepe. Tremendo, Pepe. Tremendo interpretación. Casi... Estás llamando a Sergio Dalma, dice. Estás llamando a Sergio Dalma. No, no, es una joda. Es una joda, es una joda a Sergio Dalma. A mí me gustó muchísimo. Marcelo, respetime, por favor, porque me quedé impactado. Muy bien, repasamos a ver cómo... Va, repasamos, no, vamos a ver la votación. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Marcelito, ¿cómo bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos bien! Vamos arriba, 52. ¡Bien fe! ¡Lindos fatales, 48! Vamos, que esto no está conmigo. Esto está retocado, esto está retocado. Acá son dos. Está retocado. Bata, tenés que volver para ver si... ¿Yo volver? Tenés que volver a otra y me necesitan más, dale. Después voy yo, después voy yo. Vamos a manejar, dale. A ver qué pasa. A ver. No, es tremendo. No, de hecho no, es muy alto. Don Miranda. Don Miranda. Don Miranda, si estás viendo. Don Miranda. Disfrutá que el Fata va a interpretar este temón. Que no, no. Aquí en el karaoke yo no lo tengo mucho, ¿eh? Pero manejate. No, vamos. Sos un crack. Ah, la guitarra de Lolo. Es la guitarra de Lolo. Es la guitarra de Lolo. Bueno, decime, poneme la guitarra de Lolo, Don Miranda. No sé la letra. Música. La leo ahí a punto. Bueno, música. Vamos arriba, dale. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto. No hay que contestarme. Pero claro, de seguro te mareé. Porque tú de mi venta te casé con mi cámara lenta. Y aunque trato nunca puedo apurar mi decisión. En el preciso momento en que todo va cambiando para mí. En ese instante te aseguro que alguien no se lo entendí. Pero no escuchaste, te deseo de tomarte. Basta el sonido de mi voz. Hoy, una mañana te veré llegar. Y yo, solo te lo mejor que no te pediré. Y yo, solo te lo mejor que no te pediré. Podría ser que al final rompiste gritar en mí. Podría pasar, tomarlo, sablar. Yo creo que tienes el tono de durar en este mar. Recién me di cuenta cuál es el tema. Al final me di cuenta cuál es el tema. Es un solo. Es la guitarra del Paco. Es Ale Cersei. Recién me di cuenta al final. Le da última frase. Me encanta. Mañana te felicito. Pará, pará, pará. ¿El falsete ese? Con el micrófono ando mejor yo. Ahora sí. Hoy, una mañana te felicito. ¡Qué falta! Preciso de al final rompiste gritar en mí. Es igual. Pará, ¿qué hacemos, Armendia? Si estamos en 48%, bajamos al 15, creo. Igual me mataste porque... No, la gente te apoya, patá. No, no puedes cantar a Alfredo. ¿Querés cantar? Alfredo, dale. Métate una, Alfredo. No, querés, es un tema para vos, ¿eh? Quiero zafar de esto. Por amarte así. Por amarte así. No, dale. Ruso, es re para vos. Ruso, vamos. Bueno. Es re para vos. Va Ruso para divertirse. Tanta el Ruso para amarte así. Cristian Castro cuando quiera maestro. Vamos, Ruso. Vamos. Vamos, Ruso. Vamos, Ruso. Dos. Siempre serás la niña que me lleva el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en silencio a tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño, sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, esa es mi fortuna, ese es mi castigo. Será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla. Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte así, por amarte así, por amarte así. ¡Bien! ¡Se lo merece! ¡Bravo! ¡Se lo merece! ¡No, es tremendo! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue el escenario? Sí, sí, se lo merece, estamos acá. Metís al sete, Metito. ¿Estás haciendo un show? ¿Estás haciendo un mío? ¡Se lo merece! Señoras y señores, la gente... Es que juega en todas las canchas, canta con música. La gente tiene su ganador. A ver qué pasa, pueblo. ¡Pueblo! Muy arriba, muy arriba. Pueblo. Qué elija. Fueron tres ustedes. ¡Oh! ¡Oh! Quemba más arriba, cincuenta y siete. ¡Tiene los patocados 43! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Está todo arreglado! ¡Ale, arroje rho rodeo! ¡La copapa está en la vitrina! ¡Está todo arreglado! ¡Y ya lo ve! ¡Qué lindo fan! Gracias, Rick. Gracias, Rick. Gracias, perdón. ¡Qué grande fan! Patita, ¿qué pasa en el movie el 6 de octubre? 6 de octubre, Movie Center 21 horas, Los Fatales en vivo invitados cantando canciones que han grabado esta semana con nosotros en Fit y va a estar también Lata Sónica, bueno, Anita Valiente Luana, Mariano Bermúdez de La Planta y Eliseo Álvarez con su cuerpo de baile haciendo unas recreaciones que ya lo van a ver Te canto una si querés, después de esto, viste te puedo cantar una si querés No, yo diría que ya está armado Te dejo porque ya lo armaste Me gustaría antes del 0900, rapidito porque está mi esposa mirando y la verdad, ya sacamos la entrada, vamos a ir el 6 de octubre a ver al Fata y a toda la barra pero me gustaría que cantes Amor de Revista Capella un pedacito nada más Semedor, por favor Semedor que quiero enamorarme Voy por tu camino a la verdad No me animo y me cuesta decírtelo Que tus ojos son luz de verdad Tengo que vestirme de valiente Sé que busco y te voy a encontrar Sueño con el día de tenerte Y de esta no te vas a escapar Nena, te llegó la hora No le des más vueltas Si al que busca encuentra te voy a buscar Nena, no te apartes del camino Que yo quiero estar contigo Y así te voy a encontrar Nena, no te apartes de mi vida Como un amor de revista A tu lado quiero estar ¡No te apartes del camino! ¡No te apartes de mi vida! ¡Gracias!